En compañía del ministro José Ruales Vicente López, paciente del Hospital Vicente Corral Moscoso, retira su receta para posterior recibir la medicación correspondiente en una de las farmacias habilitadas para ofrecer el servicio de medicina cerca. Este programa va a entregar la mayor parte de las medicinas de consulta externa de los hospitales, especialmente y empezando por los pacientes crónicos. En el caso de Cuenca, seis cadenas fueron calificadas, entre ellas Difare, con cuatro farmacias. Se dice que a nivel cantonal son 23 en total. Inicialmente nos solicitaron 257 medicamentos. Nosotros hemos podido conseguir hasta la fecha 120 medicamentos de esos 257. Seguimos en la búsqueda porque obviamente hay que buscar los medicamentos que se acoplen al precio que ha dictado el CERCOP. Un plazo de 90 días tienen las casas farmacéuticas para conseguir los fármacos que aún les falta. A nivel nacional son 254 medicamentos que pueden ser susceptibles de externalizarse. Tiene el paciente 72 horas, tres días para buscar su medicamento y que le despachen. Y el mes siguiente, igual a partir de la fecha que le entregaron, tendrá tres días cada mes, pero ya no tendrá que volver en tres meses y evitamos esa vía cruz. El Ministerio de Salud Pública, a través de ocho pasos desde que la persona asiste a su cita en consulta externa, busca solucionar el problema de desabastecimiento en hospitales, como este, que tiene una cartera de 200 fármacos que entregar. Estamos lanzando con seis hospitales que inicialmente se determinó que podían manejar el proceso de externalización. Después de esto viene una fase de expansión en el que vamos a ampliar a hospitales generales, hospitales especializados y después al primer nivel, hospitales básicos y primer nivel en general. Esperamos hasta el fin de año ya poder tener en todos los establecimientos del Ministerio de Salud Pública que tengan la conectividad necesaria. Para esta fase de prueba, a criterio del Galeno, hoy titular de la Secretaría de Salud, es la etapa más complicada para la que se cuenta con 24 millones de dólares. Están garantizados los pagos. No vamos a solicitar al Ministerio de Finanzas conforme van llegando las facturas, digamos. Tenemos ya adelantados los recursos para pagar inmediatamente en cuanto estas se auditan, se validan. Por su parte, el sector privado dice estar confiado ya que en agosto próximo saldrán las primeras facturas, con un plazo de 30 días para cancelar. Esperamos que obviamente eso se cumpla, digamos por el bien del país y por el bien de los ciudadanos. Eso precisamente se escuchaba en los pasillos de esta casa de salud.